Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. La Cámara de Comercio del Huila, pensando en sus diferentes clientes y usuarios, pone a su disposición el canal de atención Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones PQRSF, el cual le permite conocer, estar en permanente contacto y mejorar la calidad en la atención y prestación de nuestros productos y servicios. A través de este canal podrá solicitar cualquier información relacionada con nuestras funciones y competencias, incluyendo en general todas aquellas que conciernen a los registros públicos y a nuestras actividades de formalización y emprendimiento. Así las cosas, de acuerdo con el objeto de la petición, nuestra entidad le dará direccionamiento interno con el ánimo de brindar respuesta a la misma en los términos solicitados. Para ello, la Cámara de Comercio del Huila ha dispuesto los siguientes medios para recibir su solicitud. Ventanilla PQRS Física A través de la cual los clientes y usuarios depositan su solicitud para ser tramitada dentro de los términos establecidos. Sede Principal Neiva Vía Telefónica Vía Telefónica Desde su teléfono marque 608-871-3666, opción 5, para comunicarse con el funcionario competente, quien estará atento para ayudarlo a radicar o resolver sus peticiones, quejas o reclamos. Correo Electrónico Habilitado de manera permanente Ventanilla Virtual PQRSF Seleccione el tipo de persona, tipo de identificación, digite el número de identificación y el correo electrónico, en caso que desee que su respuesta sea enviada por medio electrónico. Lea y acepte la política de tratamiento de datos personales para poder continuar. Nuestro horario de atención al público es de 7 a.m. a 12 a.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. Es de precisar que no se consideran días hábiles para efectos del conteo de términos los sábados, domingos y festivos. ¡Gracias!